La congresista Marilena Foronda se encuentra en la línea telefónica porque ha trabajado muy ardo en el tema de esta norma aprobada el día de ayer, martes 15 de agosto, la ley 3636, mediante la cual se crea el seguro obligatorio del pescador artesanal, más conocida como la ley SOPA, que fuera aprobada semanas atrás por la Comisión Permanente del Congreso. Congresista Foronda, bienvenida a Congreso Matinal. Muchísimas gracias a intentar poder conversar con ustedes. Efectivamente, eso nos parece a nosotros un avance, aprobado por la Comisión de Proyección inicialmente, pero luego ha sido ratificado por el Pleno y ahora qué bueno que existe como ley. Eso nos tranquiliza y nos da la perspectiva de que vemos en el camino correcto. Sin embargo, el día de ayer hemos tenido una reunión con los pescadores artesanales y industriales en el Perú, porque tuvimos la posibilidad de escuchar sus demandas. Y en concreto están asociados a la liquidación de la caja de beneficios del pescador, que realmente no está cumpliéndose con el pago para los pescadores jubilados y para los pescadores activos. Se ha hablado con la superintendencia de Banco y Seguros y no garantiza sino el pago del 40% de las deudas acumuladas por los pescadores jubilados. Entonces, eso preocupa mucho porque quiere decir que con la aprobación de otra nefasca ley, que fue la 30.003, lo que hacía era negar la posibilidad de que los pescadores pudieran jubilarse por el tipo de actividad que tienen ellos, que es una actividad aleatoria, es una actividad que se produce cuando hay pesca, y si no hay pesca, simplemente no pueden acumular los días, que los puedan certificar como sujetos de pescadores para los pesos seguros. Correcto. Entonces, los pescadores están muy preocupados porque no van a establecer un diálogo con el ministro de producción y porque simplemente es un peloteo. El Ministerio de Trabajo dice eso, le corresponde a producción, la producción le dice eso, le corresponde al Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Economía y Finanzas dice, este es asunto de la superintendencia y nadie resuelve nada. Son 60.000 pescadores a nivel de todo el litoral, quedaría sin posibilidades de una jubilación digna, porque además, aun cuando sus ingresos hayan sido superiores a 3.000 soles, la ley homologa el pago, está a 30.003, no a lo que perciben, sino a un fondo, a un monto que va a los 400 soles mes. Y lo que está reclamando es simplemente un diálogo, hemos tenido una reunión con los distintos asesores de los congresistas de Ancash, de otras bancadas, para confirmar una mesa técnica, que haga posible un diálogo con el Ministro y con los sectores, con todos, y una vez por todas resolver el problema de los pescadores activos y los pescadores que se encuentran en jubilación. Congresista, en otros temas, la noto un poco mal en la garganta, ¿qué es lo que ha pasado? La noto un poco mal. Ay, Mario, te cuento algo que ha sido, que puede llamarse tragicómico, ¿no? Sí. El día de ayer yo tenía una reunión con el Ministro de Saneamiento por el tema de un proyecto de provisur en Lima, y resultó que cuando estaba saliendo del hotel, cuando estaba saliendo del congreso para irme hacia el hotel donde era la reunión, nos encontramos que los maestros estaban ahí parados, protestando de una manera pacífica, no violentista, no arrojando piedras ni palos. Ya había una reacción desproporcionada de parte de la policía, en donde con gas lacrimógeno, con gas pimienta, han reprimido a los maestros. No respetaron congresistas, no respetaron mujeres, no respetaron niños, y eso ha durado de seis y media, ocho y media. He llamado al Ministro Bastón Brío, hasta ahorita no me contesta, y hoy día se lo vamos a decir en la reunión que tenemos con la Ministra de Educación. No pensamos que tirando piedras, que tirando bombas, que tirando gas lacrimógeno se resuelvan los problemas. Aquí tiene que haber un diálogo inclusivo, un diálogo tolerante, con los docentes, y encontrar medidas de solución. Ni siquiera en vestidura parlamentaria ni nada. Entonces, de verdad, yo quiero denunciar eso, porque eso ha llegado hasta el propio Congreso de la República, ustedes lo han vivido, y ha durado dos horas y media. Esto es inadmisible en un país que se dice democrático, que se asombra mucho, y que condenamos lo que pasa en Venezuela, pero eso está pasando ahorita en el Perú. Realmente yo no sé qué está haciendo el presidente Pablo Kuchinsky dando declaraciones, sonriendo en la televisión, cuando las cosas no están resolviéndose de manera efectiva para los docentes. ¿Qué esperan? Van a decir que los congresistas también somos terroristas y por eso hay que reprimiéndolos. De verdad, estoy muy incómodo. Lo último que ha dicho el presidente, pero Pablo Kuchinsky, bueno, ha sido que él respalda a su ministra Marilu Martans, él cataloga que está trabajando de la mejor manera, y ha dicho que los maestros que están marchando son frustrados. Eso es lo último que dijo ayer en una entrevista con Milagro Leiva. Bueno, tiene 40, 60% de los maestros frustrados, entonces. Él no reconoce que hay más de 23 regiones del país que están en proceso de movilización. ¿Qué cosa esperamos que no resolvemos preventivamente los casos que estamos, las crisis? ¿Queremos que los conflictos escalen de violencia? Eso es lo que queremos, responder a los maestros no solo con palos y bombas, sino con diálogos tolerantes, inclusivos y gradualmente medidas que puedan encontrar una solución integral a los problemas que están enfrentando los docentes. ¿Cuál es el llamado? Eso es la verdad que yo no logro entender. Yo hago un llamado aquí al ministro Basombrío para que de una vez por todas pueda resolver este problema y no al ministro de Educación, al premier, al ministro Basombrío para que por favor interceda y que la policía no pueda estar reaccionando con ese nivel de violencia. Habían comerciantes, tú estás en el Congreso. Tú sabes que hay muchas mujeres que venden ahí con sus niños. No respetaron ni nada. De verdad que ayer ha sido un exceso terrible. Nos tuvimos que subir a un bus con... Mi seguridad me dio un pañuelo mojado y así salir más allá del parque universitario donde se ha producido este hecho que condenamos. Lamentablemente, aquí no creo que se resuelvan los problemas, Mario. Y congresista, nuestra solidaridad, entonces esperemos que esto no vuelva a ocurrir, ¿no? Porque el día de hoy viene la ministra Marilu Martans y esperemos que estos hechos no vuelvan a suceder, ¿no? Muy amable.